Música Eres tan solo cariño Que nos agrada desde el yoga Eres la sala de guía Un litro cuadra es para bailar Casita de pobres hay de sin parar Aquí solo reman las encendras Casita de pobres hay de sin parar Aquí solo reman las encendras Casita de pobres hay de sin parar Aquí solo reman las encendras Casita de pobres hay de sin parar Aquí solo reman las encendras Música 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 Gracias por ver el video.